Sus gritos de dolor alertaron sobre el accidente. José Salvador Valerio de 30 años y Marco Basaglo Aiza de 21 cayeron de la parte posterior del camión de basura. Cuando este retrocedió, las llantas aplastaron sus piernas. El conductor del camión, Percy Gómez Vilcapoma, había pasado un rompe muelles al parecer a velocidad, lo que motivó la caída de sus compañeros. Todo ocurrió en la calle Buenos Aires de la organización Mariátec en Villa María del Triunfo, un lugar cuyas calles son empinadas. El camión subió, donde veo que los dos hombrecitos que iban atrás colgados, se tiran para ese lado. Los hombres gritaban, yo pensé que estaban jugando y las vecinas también nos acercamos. Cuando veo, los hombres estaban tirados, queriendo moverse, pero no, arrastrando su puerta. Ambos trabajadores quedaron tendidos en la pista hasta ser atendidos por las ambulancias. Estas personas trabajan para una empresa privada que brinda servicios a la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Ambos fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora, donde se les diagnosticó traumatismos múltiples y fracturas en las piernas.